que es riquísimo. Aguante el berro. ¿Estás Claudia? Claudia, ahí te mando, ¿a dónde está Claudia? Mandale berro a él y a Claudia. Lo comen con limón y las chicas de producción, ahí llévense los paquetes que quedan. Llévalos y dale a todo el equipo. Verde puro. Verde puro. Al berro, berro. Arranquemos de vuelta. Esta gente vota. Sí, este lamentablemente vota. Perdón, tenemos que volver al voto calificado. Vos lo calificó. Yo le voy a traer unas rosas también a Camila. No solo berro. Este es el comienzo de... De una gran relación. Una gran relación, los verdes regalos. Ahí hay una... Uy, ¿qué pasó a ese chico? No, no, imágenes terribles de lo que pasa en Medio Ambiente. Y todavía hay algún hijo de puta que salió a favor de jamás, yo no puedo creer. Hay varios. ¿Eh? Hay varios en este momento. Bueno. ¿Cómo andás, Carbone? ¿Te planchaste el pelo? No, lo que pasa es que yo tengo el pelo enrulado. Sí, ya sabemos. Sí, sí, vengo acá con los pelos. De arriba a abajo. Y claro, como estoy levantada desde las 5 de la mañana, siempre vengo acá con los... Y hoy pasé... Tuve dos minutos para pasar por casa y hacerme un leve brasil. Sí, dale un berro al jefe operador de productores nuestros. Es muy bueno para la salud. Te purifica la sangre. Ana, vos sabés que yo laburé mucho por este berro, convenciendo a mi cuñado que lo haga. Y tuve que poner un laboratorio para hacer esto, porque no se marchita, Carbonell, no es como el de la zanja. Ah, a ver, propiedades del berro. Fíjate, vas a ver. Es la verdura con más propiedades que hay. Tiene hierro, y hace hierro. Hierro, vitamina A, vitamina C, vitamina E. Sí, qué genial, porque además viene en una bolsita. Se puede consumir frío o caliente. Es muy bueno para los enfermos también. Pero nunca comiste berro, Jimé. ¿Sabés que no? No, mucha gente no comió yolibiales, no sé lo que es. ¿En serio? Porque no se consigue, porque de que lo arrancan, a que los llevan a la verdurea, se echa musca. No dura, claro. Además está libre de agrotóxicos. No, atrás de... Empezá a consumirlo, Carbonell. Está libre de agrotóxicos. No se fuma, Carbonell, no se fuma. Empezá a consumirlo que te va a mejorar. La verdad se fuma todos los yolibios en cuenta. 11-4-0-24-1-2-6-4 para pedir berro. 11-4-0-24-1-2-6-4. Si ves que le queda un poco de berro, se lo fuma. No sé que te lo fuma. Te pega como... Como un barro. Arriba con el barro. Y bueno, estamos mal. ¿Qué pasó? Se están peleando por el barro. ¿Quién habló? Ah, mirá lo que... Yo fumo oregano y no me pasó nada, así que no veo por qué debo pasar algo. Dice que sirve. Para prevenir la diabetes, la hipertensión arterial, la gripe... Porque tiene una porción importante de vitamina C. Vitamina A y flavonoides. Mirá vos. A vos que ya se te fue, te viene bien. Para las tetas, el flavonoides. Para los flavonoides. ¿El que se te fue? Vos tenés medio caído los flavonoides. Sí. ¿Y esto qué hace? Te los pagan a tu. Ah, dame todas. Dame la tuya. ¡Uy! Se rompió. Se rompió el barro. Ahora se chamuja. No, bueno, pero no se va a chamuscar. ¿En serio? Sí, se chamuja, claro. Era todo mentira. Basta, ya está, le ponemos sin testoche. Sí, Máximo, dejame dos paquetes en casa para este fin de semana. Le tengo que pedir, por favor, al causante del barro. Me rompiste el barro. Qué rico. Lo llames ya. Bueno, no, pará. Te cambio el mío por el tuyo. Ya lo tomaste todo. El domingo, el domingo, que la gente va a votar y se come algo después, con el barro acompaña, yo estoy feliz. A mí el año está cumplido, no sé, el barro, el año está cumplido. Grandes objetivos. Oliva y ajo espectacular. Oliva y ajo, claro. Oliva, ajo, un poquito de limón, una pizquita de sal y pimienta. Así se come el barro. Pues es lo que me pasó, tengo una mala experiencia. ¿Qué pasó? Oliva, como toda mi vida. Una vez fui el programa de Nicolás Repeto, ¿no? O sea, la catunga, catunga, catunga. Yo no quería ir, como siempre, nada que te conviene, nada que te conviene. No me conocía nadie. La verdad es que no me comí nunca era algo. No me cambió la vida. Entonces, antes te llamaban y te decían, ¿qué vas a comer esa noche? Y te hacían la comida pedido. Sí, me acuerdo. Entonces yo pedí bife de chorizo, que me encanta, con ensalada de berro. Entonces, te traen el berro cortado así, a mano, con las varas largas, ¿viste? Y en el momento que agarro un berro, viene el respeto a hablarme. No. Y yo tenía el cacho de berro acá al costado, como las vacas, ¿viste? No. Y él me decía, ¿cuánto hace que estás haciendo el ángel de berro? Y el palito hace así en cámara. Ahora, un jugado pedir algo verde en un lugar que no es tu casa. No, que te queden los diez. No, que te estás firmando. No, no, que te, ¿viste? Si sos de tránsito ligero. ¿En serio? Pero tanto efecto, tan rápido. Y, qué sé yo. No, no. O sea, pero yo te digo una cosa. Yo fui más o menos catorce veces a la de Mirta Alegrán. La primera vez que fui no comí. Qué boludo. Era muy rica la comida. No, no sé, pero no comí porque ahora me va a preguntar con la comida en la boca. Y ahora, morfo, con la comida en la boca le contesto. Relajado, ya está. Le paso el pan. Pero tú estás en amén. La verdad es que la gente que sabe comer, come como normal. No, no estás cuidando así los codos pegados, las cosas. Come, saborea. Es más, yo he aprendido. Ah, quiero decir una cosa. Me llamaron para hacer teatro en Madrid. ¡Ay, qué lindo! Bueno, así que voy a ir a hacer teatro en Madrid. Bueno. ¡Ay, qué genial, Babi! Un productor hoy me llamó a la mañana. Porque estoy escribiendo una obra nueva. Es muy buena noticia eso. Le doy la primicia porque todavía no está armada. Se llama Yo Argentino. Bien. Que tiene que ver con las contradicciones de los argentinos. Y, bueno. Es una obra, ¿no? Diez. Tenés para escribir un montón, Babi. Describe todas las patologías del argentino. Bueno. Y entonces, digo, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de comer natural en televisión. Los brazos, las formas. Que en el mundo la gente, la gente es muy rica. Sí. Por ejemplo, la pasta en Italia, los ricos, no la comen con cuchara. No la comen con queso. La enroscan en el tenedor. ¿Sabes quién sabe mucho? Marcelo Piegari. Que él va a restaurar en Roma, en Italia. Y hay que hacer con el fideó. Y cortarlo con los dientes. Así se come la pasta. No se come con la cuchara cortando. No, con la cuchara. Se come enrollando y mandándoselo. Y hay una forma de enrollarlo. Y si vos le llegas a poner queso. Pero es rico con queso. ¿Eh? Babi, pero es rico. ¿Qué? Ponerle queso a los fideos. Sí, yo le pongo queso. Yo también. Yo le pongo parmesano. Sí, total. Pero depende que queso, viste, que ese queso que enhebras y lo derretís. No, eso no es porque se pegan los fideos. Tiene que ser queso molido como pan rallado. Y bien molido. A mí me gusta el raro. No, enhebra no, porque si es un masacote que los fideos se pegan. Le voy a dar unos tips. El año que viene también estoy pensando en un programa, no sé si sigo ahí, si me dedicarán a seguir o no, de televisión que se llama Babi Sociedad Anónima. Y lo voy a hacer también con Jimena Monteverde. Voy a cocinar con ella entre los reportajes. Ah, me encantó. Está bueno. Los fideos, para que no se peguen, hay que poner una gota de aceite de oliva al agua. Claro. Y si no, ¿cómo claro? Y si no cocinas en tu puta vida. Pero ¿cómo no? Cocino todos los días. A ver. ¿Y cómo se hacen los fideos para que no se peguen? Y primero al agua le tenés que poner aceite y sal. No, pero ¿cómo se hacen? ¿Cómo para que no se peguen? Y cuando los sacás le tenés que poner una gotita de aceite. Ya sé, los sacás, no. Los colás y una gotita de aceite y los mezclás. Pero ¿quién te dice el aceite? Yo hago eso, una gotita. Te voy a contar cómo se hacen los fideos. A ver. Los fideos se hacen, se hierven con una gota de aceite en el agua, se sacan y se lavan, se le vuelve a dar otro hervor, porque eso le hace perder el almidón a los fideos. Esa es agua blanca que queda que hace daño. Y ahí no se pegan más, como en los fideos chinos. Claro. Lo voy a probar. Próbalo. Yo hago eso con el arroz, por ejemplo. No te olvides que yo hace mucho, en Radio 10, cuando hacía unos programas maravillosos de humor y todo, explicaba cómo se hacen 10 pizzas con un kilo de harina. Yo la pizza la amaso. ¿10 pizzas? A palo de amasar. Bien. Lo dejas bien finita. Me encanta la pizza finita. Finita. Como una hostia. La pones en la piscera, con aceite. La metes en el horno bien caliente. Cuando está crocante, la das vuelta. La sacás y la tirás arriba de la mesa y acumulás 10 pizzas de esas. ¿Sin salsa, sin nada? Sin nada. O sea, sin prepararlas. En el momento que vienen los comensales, y la salsa no tiene que ser la que compras. Esa es la acidez. El tomate lo tenés que pisar con orégano, ajo. Acero. No, mire, le pones arriba y el queso le dice muzarella, muzarella. No el muzarella ese, el industrial, que se hace hilos. Bueno, no voy a explicar mi secreto, mamá, porque estoy... Me parece que estoy desnudando una intimidad que no quiero. ¿Le echás un chorrito de oliva arriba o no? El alpa se expande... Uy, mirá, el coso de Sousa. Qué lindo país. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, Bavi, una advertencia que están pasando desde las distintas entes que fiscalizan en la Argentina para la próxima elección del domingo. Atención para que no aparezca ningún vivo. Si vos fuiste presidente de mesa en octubre en la elección general, sos presidente de mesa este domingo. No te vaya de vacaciones. ¿Por qué? Porque algunos esperaban que le llegase el telegrama notificándole si vas a ser presidente de mesa. En el telegrama original, cuando fuiste presidente de mesa, se repite, vas a volver a ser presidente de mesa. ¿Es en Indio? ¿Te van a...? ¿En qué hecho? No, porque esto es importante. Vas a volver a ser. Esto es importante. Vas a volver a ser. No, pero esto es importante en serio, Bavi, porque van a aparecer vivos el domingo que van a... Las mesas no van a tener presidente de mesa y se va a sentar un militante político a presidir la mesa. La Comisión Nacional Electoral se durmió porque no mandó el aviso, no hicieron campañas. Recién ahora están saliendo a avisarle en los medios de comunicación a todo el mundo diciendo si fuiste presidente de mesa en octubre, sos presidente de mesa en noviembre. Lo estamos avisando para que nadie se duerma. Si vos fuiste presidente de mesa, tenés que volver a presentarte como presidente de mesa el domingo. Sí, muy tarde. Muy tarde. Ahora están dando las explicaciones en los medios de comunicación. No quiero ser malpensado, pero la verdad, ¿cómo puede ser que se duerman en esto? Que nadie se avivó. Sí, le avisamos a Alberto Fernández y el domingo se vota. ¿Está en el país, sí? No sé, pero hay que avisarle porque por ahí ni se enteró. Estamos buscando el paradero. Sí, estamos buscando el paradero de Alberto Fernández. Hace seis meses que no lo vemos. ¿Estará vivo? ¿Quién votará? O sea que yo cuando vuelvo a casa, llueve a Martínez. Cuando vuelvo, vuelo ahí en la quinta, a ver si vuelvo a podrido, estará adentro. Por ahí se perdió. Por ahí se murió y nadie sabe. ¿Qué tenemos? Y después el que también habría que avisarle que existe algo que se llama democracia, es el gobernador de Formosa. No, no, ni habla. La barbaridad que le dijo a esa mujer aborigen. Es un hijo de puta. Es humillante. Antes de escuchar lo que trajo Gazuza, en todos los países del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, el Hard Rock, que está en Miami, es de una reserva aborigen. Sí, claro. Y lo que hacen los aborigenes lo exportan. Una mujer pobre, aborigen, que empezó a exportar sus productos por internet. ¿Cómo va a hacer eso? Le pagan con dólares que no sirven. No, es un hijo de puta. La psicopateada que hizo con esa mujer. No, es un enfermo mental. Tremendo. Fue terrible. No, enfermo mental no, porque el enfermo mental dentro de la enfermedad a veces tiene bondad. Es un psicópata. Es un sociópata. Es un tipo jodido. Tremendo. Y delante de todo el mundo. Sí. ¿Qué tipo de mierda? ¿Qué asqueroso que es? Por favor. Antes lo loable de que a una mujer que viene de donde viene, ¿no? Además la mujer, vos viste, que quiso explicar todo y no la dejó. Ella estaba orgullosa. Pero puede que ir a Maduro en un momento. Sí. Te dan esos dólares que no sé. Y él los tiene guardados afuera. Sí, sí, sí. Una vez que fui a Washington. ¿Querés escucharlo? Sí, claro. Vos dijiste reciente que gracias al Wi-Fi venden su artesanía. Yo te quiero preguntar, ¿quién te compra esa artesanía? Nosotros hemos aprendido de tener una página, de poder publicar. No, 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 está bien. Eso es todo, esto es todo para exhibir lo que vos tenés. Yo lo que quiero es saber quién te compra y cuánto te pagan. De poder publicar la artesanía. Entonces, de esa manera. Bueno, sí, de esa manera te pagan dos pesos. Pues yo sé quiénes son. Son todas organizaciones de Estados Unidos. Porque el gran chaco que queda acá se disfrazen y viene y le compra por dos pesos. Yo le estoy diciendo esto por conocimiento de causa. Sí, sí. Porque yo estuve en Estados Unidos, estuve con Movistar y me entiendo. Veo, justamente me muestran una fotografía de donde estuve en Washington. Y me muestran la fotografía de acá de Campo del Cielo. El grado de hijaputés del gobernador. Y el grado de ignorancia de los que lo aplauden. Y la dignidad del aborigen. Pobrecita. Vos sabés que cuando a mí me dicen a veces qué resumen hacer estos 20 años. Este. Vos tenés que, tenés que, tuviste que pelear con el absurdo. Tipos que te llaman, te quieren convencer de que esto es maravilloso. Pero a mí, es más, directivos que te llaman y te creen que sos un pelotudo. Y te dicen, no, porque nos conviene a todos esto. No, a vos te conviene, a mí no. Al pueblo argentino, no. ¿Cómo querés que no sea un pueblo humillado en la Argentina? Si tenés hijos de puta como este. Y que me haga un juicio. Que me haga un juicio. Porque para mí es digno que te hagan un juicio los hijos de puta. Entonces, realmente, el nivel de hijaputa y decirle a una mujer aborigen que logró salir de la chocita de barro y vender su producto al mundo. No, eso, los dólares que le faltan a la aborigen. Los tenés vos afuera. Caradura. Sos multimillonario. Sos el dueño de Formosa y tenés sometido a tu pueblo a la esclavitud. ¿Qué preferís? Que la señora esté dentro de la mierda y el barro y vos le des 70 mil? Además, ¿cómo podés hablar vos de que le pagas moneda cuando vos le pagás moneda a tu gente? Que le pagas el sueldo 70 mil pesos. Cara dura, sinvergüenza. Bueno, ¿qué más tenemos? Esteban Lamote lo ubican, ¿no? El actor. Sí. Muy buen actor. El que es parecido a Bodo de Pedro. El que se parece a Bodo de Pedro. Gran actor. Bueno, en el momento yo digo, ¿por qué se está hablando tanto de Esteban Lamote en las redes? A ver, ¿qué es lo que pasa? Lo quiero mucho, Esteban. Bueno, Esteban Lamote armó, publicó una foto de un altar en la casa. Publicó una foto de un altar, unas velitas, San Cayetano, la Virgen, con todo respeto lo digo, ¿no? Y en el medio, Sergio Maza, claro, pone la boleta. Ojo, ¿poner papel al lado de una vela? Sí, bueno, bueno, no, pero las velas arriba de la madera, bueno, dejémoslo eso. El señor armó un altar rezando incluso para que gane Sergio. Está bien, bueno, es su decisión. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó a armar revuelo en las redes? Porque la gente decía, che, flanco, para un poco. Porque nosotros nos acordamos cuando vos apoyabas con el pañuelito verde el aborto y eso, a ver, o sos o no sos católico. Está bien, a ver, uno es católico, yo pensaba, yo soy católica y bueno, está bien, puedo tener mi altar y también puedo pensar que alguien tiene derecho a hacerse un aborto. Pero se armó un revuelo infernal porque dicen, sos católico cuando te conviene y cuando no te conviene no, porque dice que apoya todo. ¿Entendés? Bueno. Pero bueno. Bueno, aparte de la cosa. Yo pregunto una cosa. A esta altura, ¿no somos dueños de lo que se nos canta el culo? Si queremos poner la masa al lado de San Cayetano. Por mí que ponga lo que quiera. No, el tema es que lo publican como un acto de ofrenda política, claro, de militancia. No, no es que no es esa y haciéndose, ni hasta todo el tiempo, viste, haciéndose. No está la producción. Qué pedazo de mate que tiene. Sí. Impresionante. Escucháme, es cabezona. Escucháme la cosa. Escucháme. a mí las redes me han castigado duro este año, yo ayer hablaba de la campaña quiero ser claro, no estamos haciendo política, las campañas de agresión la campaña de agresión de masa, fue terrible pero también acordate que hace 3 meses 4, los pendejos que seguían a mi ley me volvían loco en las redes me puteaban, yo llegaba a decir el copo, andá, facho meado, hijo de puta, viste como lo sacaron alipi de circulación ese tipo, te decía en la tele meado facho viejo meado ensobrado de la reta y eso no es agresión ahí vino, ahí está el litio bueno, basta, el chico del programa está acá adentro ¿no es agresión eso? es agresión, sí, bueno pero bajaron 10 decibeles porque necesitaron el voto de los otros opositores ojo, no estoy en contra de Javier te estoy diciendo los que los rodean no estamos haciendo campañas de nada estoy hablando cuando uno analiza ahora que ya estamos neutros las campañas dice, che la campaña de masa que agresiva y la de mi ley que nos dijo de todo a todos nos olvidamos de eso se puede tirar un manto de piedad y decir, no, viste, ahora cambio yo qué sé si cambio ¿entendés? estoy con a mí ser honesto ir por el medio es muy probable que gane uno de los dos que gane mi ley es muy probable muy probable pero no porque gane qué divino que es el leoncito yo la verdad lo que dijo de Patricia Burris por eso te digo se hablaba de la campaña de mi ley rasgándose la vestidura diciendo masa le está pegando si vota mi ley bueno, está bien pero también no sé si masa porque masa no existía en ese momento pero yo durante un año ¿te acordás? me tuve que bancar que se decía me peleé con Javier andá, facho hijo de puta ensobrado eso también es campaña por eso no hay que justificar todo creo que los argentinos tenemos que dejar de agredir al de enfrente también cuando pasa un kircho por la puerta andá, facho viste no, ¿por qué, hermano? ¿por qué? hay algo que es políticamente incorrecto también decirlo pero a mí no me gustó ayer fue multitudinario el cierre de Javier Milei pero el silencio de los políticos arriba del escenario cuando se grita masa basura vos sos la dictadura está mal porque ni masa es la dictadura ni Macri es la dictadura cuando Cristina hacía lo mismo ni Miley es la dictadura ni los Falcon Verde la dictadura fue otra cosa fue otra cosa eso hay que frenarlo en algún momento hay que frenarlo porque el día de mañana va a gobernar uno y la otra mitad de la Argentina va a tener que convivir y bancarse yo les explico algo para después de las elecciones yo estoy muy feliz porque terminó el lunes viene otro país pero masa tiene las puertas abiertas de Estados Unidos pero dicen que te lleva a Venezuela Miley tiene las puertas abiertas en Estados Unidos lo que necesitamos es tener las puertas abiertas en Estados Unidos y arreglar con el fondo los boludos que dicen que al fondo no hay que pagarle son boludos esto es lo mismo que vas a tu casa y al verdulero le debemos no le pagues un carajo bueno no comemos más verduras le debemos al carnicero no le pagues un carajo bueno pará nos pasó con las bananas eso ahora no se puede pagar te quedas sin crédito no podes pagar y aparte hay que entender que si vos en algún momento le fuiste a golpear la puerta fue porque vos hiciste algo mal pero después discutimos los pormenores pero va toda la izquierda pelotuda a decir al fondo no se le paga ¿cómo no se le paga? los de izquierda comen cucuruchos por la frente o sea no hay que tenerlos demasiado en cuenta y de hecho creo que masa y cualquier persona lógica en términos económicos entiende que no se puede no pagarle al fondo como también entienden que es una bicicleta que lo patearás para adelante 100 años por eso sepamos que votamos cualquiera de los dos que votamos tiene que hacer lo mismo y hay que acompañarlo claro bueno de hecho algún indicio dio también masa ¿no? de que algún reacomodamiento va a haber digo a mi me parece que esto hay que terminar con el discurso que no sirve para nada esto de peleémonos con el imperialismo con el neoliberalismo y con el fondo y ahí tenés Brancatelli el imperialismo va a ver a Miami claro exactamente exactamente yo con mi novia que triste ser amante así es triste porque no digas que si Adorno no están muy ocultos tampoco no lo cuentan por la radio a un millón de personas es la mejor forma de tapar algo claro es cierto o sea que la mejor forma de tapar algo cuando vos salís con un amante andate a un lugar que te vean todos si yo tenía un amigo que me decía eso no 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 yo no era el amante no siempre tengo amigos no en serio un amigo muy famoso y siempre me decía yo voy a la esquina que me vean ahí porque si no y cuando le dicen a tu mujer o a tu marido como voy a ir a tabaco o levantarme una mina río uruguay seguros presenta seguros pensados a su medida río uruguay seguros presenta rus agro acompañando al agro con seguros pensados a su medida rus agro especialistas en seguros para los agronegocios química oeste le ofrece la mayor variedad de productos químicos más de 60 años apostando al país son proveedores de las fábricas más importantes de argentina química oeste tiene un catálogo de más de 5.000 productos específicos para cada industria babi su trayectoria los hace líderes indiscutidos en el mercado química oeste es una empresa de capitales argentinos química oeste punto com punto ar bien argentina babi en unión ganadera tenemos novedades para vos porque ahora nuestro pack tiene nuevo diseño nos renovamos pero manteniendo siempre la misma calidad que te enamora unión ganadera amor de familia bueno están hablando de las entraderas que están robando mucho a la serie de los bancos pues están vinculándolo que todavía sigue en el cargo el amigo de máximo kirchner a Fabián Conur Rodríguez el Conur Rodríguez el 2 de la FIP acá no hay no hay polvo que te voltee como la cucaracha de plástico ninguno fíjense que los que habían escuchaban los teléfonos de los famosos el tercer negocio que tenían que yo lo conté es entregar data a los delincuentes o sea vos lo llamás a Babi y le decís che el lunes saco esa guita para comprar la casa y de qué banco de banco tanto ah ok ok ojo eh te de cuidado te mandan los chorros al banco y ya está por el número de teléfono te identifican con la foto y después decís cómo es que sabían que yo iba a ir a sacar plata porque te escucharon el teléfono boludo esta misma gente que hoy no está procesada igual no se puede vivir así claro donde la justicia no hace absolutamente nada ahora yo le digo a las compañías telefónicas si no ponen más seguridad en los teléfonos empecemos con un megáfono que es más seguro no vamos a decir voy a sacar plata del banco y está loco o andá con la guita en la mano o andá con la guita en la mano bueno ¿qué tenemos? bueno Babi ¿sabes qué? esa imagen se viralizó mucho porque es en pleno centro como decía Jimena fuera del aire corrientes al 1700 en el que está un señor con dentro de un auto en un semáforo en rojo y dos motochorros le rompen los los vidrios y se se llevan sus pertenencias creo que había hecho una transacción bancaria justamente por lo que vos decís ¿no? la información que la conocían y le llevaron tres millones tres millones de pesos Babi y acordate Machuca Rubén Darío ¿no? el ladrón tuyo el que te robó a vos el ladrón mío no el que me robó pero ese modus operandi yo ya lo vi también ahí por cerca de Callao por Barrio Norte Mariel Di Lenarda lo filmó en su momento la periodista que él sufrió lo mismo le pasó eso te rompen dos se bajan dos de dos motos y te rompe cada uno una ventanilla del auto quedás en estado de shock exactamente la hora trece Babi rotativo es verdad que el voto no pasa por la corrupción está demostrado vos le podés afanar delante de la cara al tipo no relacionan la causalidad de la corrupción con tu situación han hecho una cosa maravillosa que separa al estado de la gente o sea para la gente el estado no son ellos exacto es Cristina pero ellos roban pero nosotros no no a vos te robaron no no tienen idea que cada peso que nos robaron en 20 años es un peso que le falta a tu hijo no llevan la cuenta no entienden no entienden que la corrupción mató gente por ejemplo 11 la corrupción mató gente no no las vacunas las vacunas porque no me digan no se adelantó en la fila bueno el hambre eso es un acto de corrupción la desnutrición infantil que nos toca que nadie nadie habla de esa parte de que de la desnutrición pero esto porque te crees que yo detesto tanto a los Kirchner porque la guita que se robaron los Kirchner es la que le falta a todas las familias argentinas y la gente no lo entiende no lo entiende y son tan estúpidos de ir y votar de nuevo no lo entienden saben lo que te dicen que yo no lo puedo creer tampoco todas roban ah si todas roban todas roban pues siempre venía se dice que no se puede hacer más campaña en la escuela de mecánica de la armada lleno de pibes sacándose fotos nunca más haciendo proselitismo visitas guiadas todo eso es campaña todo todo bueno de hecho hoy para escapar un poco de la veda empezaron a militar el voto en blanco ah mirá un sector empezó a militar el voto en blanco Maggie Vigil está le ha terminado el retiro la pasamos por todos lados y todavía está viva ahora le vamos a terminar el retiro ahí con los robos hola Maggie hola Maggie sigamos ahí me escuchás sí perfecto ah muy bien cómo estás estoy acá en retiro te digo que me sorprendí pensé que iba a estar explotado hay poco éxodo turístico este fin de semana largo a pesar del balotaje ¿por qué? porque muchos decidieron quedarse para votar y muchos están yéndose justamente también a votar igualmente los que se van a disfrutar te digo los lugares más elegidos Mar del Plata Córdova Santa Fe Marilosa Bariloca y Salta pero imagínate la poca cantidad de gente que se está yendo que por ejemplo a Mar del Plata que siempre son 10 colectivos que ponen de refuerzo ahora pusieron únicamente 2 y así a cada destino me voy a acercar a la gente a ver hola ¿qué tal? buenos días ¿cómo estás? ¿estamos en vivo? simplemente ¿de dónde estás? de Neuquén ¿y te estás yendo de vacaciones? ¿reláctese fin de semana o a votar? no, a votar muy bien y porque me parece que es importante que podamos ir todos yo soy bastante joven así que nada para defender la democracia perfecto muchísimas gracias ¿sabés que la mayoría me pasó eso Babi? que la mayoría yo te iba yo te iba a decir eso la gente que viaja viaja mucho a sus lugares de referencia para votar claro claro mira buenos días ¿qué tal? ¿cómo estás? estamos en vivo disculpame ¿vos te estás yendo a votar o te estás yendo relax? hola ¿cómo estás? no, no no voy a votar porque yo votaría acá en Capital tenía programado un fin de hace tiempo para irme a un café así que bueno como más o menos de cómo va a ir el resultado de las elecciones no cambié el pasaje ni nada y bueno me voy ¿fue difícil igual decidir irte y no votar esta vez? en realidad sí el voto me parece que es un momento donde todos deberíamos ser totalmente responsables porque bueno nada luego son las consecuencias que tenemos que asumir como ciudadanos pero en este esta vez obviamente fui viendo cómo se desempeñó todo y bueno creo que cuesta obvio porque ya te digo yo a mí me gusta ir a votar pasamela pasamela la señora te escucho hola cómo estás hola hola cómo estás va bien bien querida bien no que no entendí digo vos ya tenías programado el viaje sí sí yo ya tenía programado con tiempo y lo iba a cambiar o sea bueno iba a ver en realidad iba a ir viendo si podía modificarlo pero se me complicaba modificarlo posponerlo así que bueno no porque hay una cosa que explícame la que no entendí vos dijiste como sé cómo va a ir todo me voy sí 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 yo nada tengo mi opinión mi pensamiento de lo que creo va a suceder claramente no tengo la bola mágica pero bueno como se fueron dando las cosas te hago una pregunta sin entrar en la veda ¿qué crees que va a suceder? ¿cómo? ¿qué crees que va a suceder? ¿qué creo que va a suceder? que bueno que a ver no tengo la firmeza claramente porque fue realmente una una elección bastante no sé si sorprendente pero en realidad que bueno qué sé yo de repente apareció una figura que no juzgaraba que tenga tanta tanta fortaleza creo que tuvo una oportunidad o por lo menos le dieron los ciudadanos y creo más que nada los adolescentes o la juventud le dio una oportunidad y no para mí gusto no no la supo aprovechar nada y lo dejó en evidencia eso nada más sin ningún tampoco hago apología a nadie no milito estoy un poquito más confundido que antes bueno muchas gracias es muy amable gracias 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 magui sí acá estoy estoy más confundido que antes pero no importa escuchá tenés alguien más a ver hola buen día cómo estás estamos en vivo simplemente te estás yendo el fin de semana ¿te estás yendo a dónde? me estoy yendo a Entre Ríos a Victoria más precisamente a Casal a un retiro ah un retiro y qué pasa con el voto esta vez no puedo se complicó pero porque eso ya lo tenía previsto hace muchos meses y bueno es un retiro que lo estaba esperando muchísimo y lamentablemente bueno no puedo votar por este tema perfecto muchas gracias bueno eso también me pasa a alguno ¿sabés lo que noto Magui? noto que la gente no toma el voto como una obligación y que le importa no dice no tenía que ir con mi curia como un asado entonces por eso no voy a votar también eso habla medio mal después no se queja habla medio mal bueno acá hay una dicotomía por un lado es que los políticos no supieron mantener el fervor de la república y por otro lado la gente que está más preocupada si juega a Messi que si nos toca un gobierno de merda ¿no? no 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 perdón Mavi justo acá me estaba justo una chica que me decía que vos te vas a votar o sea tomaste la responsabilidad de irte ¿de dónde sos? yo soy de Santa Fe y te vas este fin de semana especialmente para cumplir con la obligación de Santa Fe gracias bueno acá te encontrás las dos versiones los que se van a votar justamente vos decís hay algunos que no lo toman como obligación pero muchos otros sí a ver chicos buen día perdón ¿se están diciendo a dónde? a Santa Fe ¿se van a votar o se van a disfrutar el fin de semana? a votar y a disfrutar el fin de semana los dos y estamos allá perfecto ¿pero viven acá? no no vivimos en Santa Fe venimos de vacaciones y volvemos para allá ¿ya saben a quién van a votar? sí ¿saben a quién van a votar? no a mí ni me importa lo vimos qué lindo un bebé si claro no importa cuando bajan del tren el primero que bueno Magui sí escucha a él si querés ¿eh? él te escucha si querés hola querido ¿cómo estás? Fabi de Checopar ah Fabi ¿cómo estás? bien hermano bien bien querido ¿no sabés a quién vas a votar todavía? sí a ver la verdad la quería votar a Pato y no está más y ahora es como que no estoy estoy ahí entre Mirey y el otro pero no sé todavía y sí son los dos que quieran igual claro pero te pasa lo mismo a vos te pasa lo mismo que a mí yo voté a Pato y me quedé huérfano así es bueno igualmente Pato apoya a Mirey por caray pero a muchos no les gusta qué sé yo no voy a hablar vota a quien quieras sé libre te mando un abrazo fuerte abrazo chau tienes razón acá hay un quilombo mental porque la gente como yo como este chico que votamos a Pato y Aburre y quedamos huérfanos y no te lo entiendes no me lo entendían en el canal no me entendían Leo ya a mí yo no tengo candidato lo que yo quería no está lo que quedó es lo que bueno voy a votar a uno de lo que quedó pero no es lo que yo quería votar sí igual me quedó claro la chica que viaja a Santa Fe y que avisó el futuro y Magui estás vestida como anoche vos no ahora estoy con un pantalón ancho una remera y zapatillas cómodas te lo pido por favor porque más o menos ni gusto bueno te mando un beso Magui chau gran compañera de laburo Magui vamos estás bien aumento estás comiendo el beso estás bien aumento Rigo Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida Ruz Agro acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria la ganadería los cultivos el patrimonio de trabajo y las personas de campo Ruz Agro especialistas en seguros para los agronegocios ¿cuándo te vas a vacaciones Adorni? no 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 me voy a vacaciones el viernes tengo un temita médico viene el lugar Pablo Monta que es terrible sí ahora no te no podían esforzarse un poco más no ¿eh? bueno y y y y y y y cambiamos y cambiamos por favor no sí no dan ganas de volver después de eso como que bueno no y peor que te digas estuvo muy bien sí la rompió la rompió tuvimos 25.000 de streaming bueno qué malo menos mal que el compañero viene y vos también viene Magui Vigil va este yo que vos me preocuparía me preocuparía escúchame una cosa si no venía es lo mismo podemos quedar es lo mismo cualquiera de los dos bueno de hecho si venís molestás si molestás bueno qué tenemos Carbonell vos sabés que se suman las críticas de un lado del otro que se yo y los artistas siguen y siguen dándole bueno chicos a mí me pidieron que haga espectáculo y trató de darle una vuelta de roca espectáculo se nos acabó el curro de la política chicos ya está a la mierda ahora vamos a tener que laburar a partir del lunes qué hizo Pablito Lescano posteó es amigo mío Pablo sí es un macanudo me encanta pero bueno le tengo que contar a la gente que es lo que dijo Pablito Lescano criticó a Domingo Cavallo porque anunció que iba a apoyar a Javier Milei y que lo ayudaría nos vamos que traigan a Pablo Montaña por favor en un eventual gobierno hasta el análisis del gobierno dice señor ¿se acuerda del corralito y de Norma Plá? y yo dije che para tenía 8 años 9 Norma Plá pedía 450 para dije podemos escuchar a ver escuchemos Bavi dije vamos a pasar lo que deseas son unos segunditos nada más Norma Plá ¿querés que te diga yo? ¿qué? te lo digo y después lo pasás dale señor ministro usted gana 10 mil dólares y nosotros ganamos y él le dice no crea que yo no usted con mis padres ¿qué gana más? no te traje eso ah ¿no trajiste ese pedazo? no poné el pedazo de Norma Plá hablando con cabal después ¿cuánto está cobrando el jubilación? 270 pesos ah o sea que está bastante encima de la media no es poco no no yo digo somos todos somos todos sensibles yo quiero que entiendas que el gobierno también es sensible el problema es que hay sensible el gobierno con darnos 5 pesos de aumento pero vamos es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento a ver lo que hace no es así ¿cómo no es así? yo no veo la realidad que es así bueno ahí lo terminan que no se casaron Norma Plá esos jubilados eran la misma edad 270 dólares hoy ¿cuánto cobran jubilados chicos? 90 90 dólares 90 dólares sí pero hay que ver para qué te alcanzaba en ese momento 250 era uno a uno esos 250 dólares cuando los traes a hoy actualizados por inflación americana son 500 dólares sí son 500 y pico de dólares y estaban re mal no yo te voy a explicar en el gobierno de Menem yo estaba sin guita porque Alfonsín me quebró sin embargo vivía bien vivía con instabilidad lo que conseguíamos se aguantaba sí había estabilidad la estabilidad te deja vivir sin plata porque vos sacás crédito podés ahorrar por ejemplo la inflación de hoy que te empobrece en una semana pero la estabilidad si vos decís como por ejemplo la gente que vive en Europa el tomate cuesta durante 10 años lo mismo el tipo no se tiene que levantar a la mañana y decir ¿cuántos tomates compro? ¿6 o 4? y mañana compro ¿4 o 2? la estabilidad te dice andé compras 2 tomates entonces yo creo que el gobierno de Mene el primer gobierno de Mene éramos todos felices a pesar de que hoy me paró un señor de auto a auto me dice en 2 meses me fundo en 2 meses quiebro ¿qué va a pasar? me dice Ángel no sé hijo pero en 2 meses me fundo me quedan 2 meses de vaca en 2 meses cierro la fábrica ¿por qué sí? con estabilidad no pasa no pero aparte con estabilidad tenés crédito nosotros ya nos desacostumbramos a lo que es el crédito pero endeudarte para poder financiarte para comprar una máquina para comprar mercadería para aprovechar un negocio el desastre que han hecho el desastre el día que se analiza el desastre económico que hicieron los Kirchner tienen que ir presos pero presos de por vida Cristina Máximo el otro murió pero toda la cría esa de mierda vos fijate que ahora los mismos que afanaron en el gobierno de Cristina son dueños de las empresas igual fue peor el daño cultural que el daño económico que hicieron todo quemaron la cabeza de la gente la destruyeron la Argentina la destruyeron bombardearon la Argentina la destruyeron el día que la gente que piensa empieza a pensar se dé cuenta la señora esta que tendría que estar en cana vestida de naranja de por vida el desastre que hizo la vieja esta el desastre que hizo Néstor ahora va a dar una charla en Italia de democracia que va a ir a dar una charla sinvergüenza está catalogada en el mundo como chorra que va a ir a dar una charla de que de como se afana destruyeron la Argentina yo me voy a morir puteando los destruyeron la Argentina y todavía habla ¿sabes cuál es el problema? no son ellos son los argentinos ¿entendés? cuando a mi casa entraron y quisieron violar a mi hija y le pegaron un tiro a mi hijo lo maté el argentino sale y dice no nos violaron pero menos mal que no se llevaron nada somos un país de cagones cobardes roñosos este país no vale la pena sacrificarte no vale la pena sacrificarte todos hablamos viste no que Massa a mi ley no van todos a aplaudir pero cuando a mi ley le falle un cambio a Massa le falle un cambio lo van a salir a sacar es un país de cagones cagones de mierda ¿entendés? ahí está Patricia Burry salió tercera cagones país de cagones entonces realmente y le dice la gente encima yo no soy cagón porque no, sos cagón sos cagón entonces nos meten el 60% de impuestos vamos y pagamos el 60% se nos cagan de risa en la cara se nos cagan hacen negocio los amigos de los políticos aplaudimos los negocios que hacen los amigos de los políticos déjame de romper la pelota bueno, eso es el daño cultural pero fuimos así de la época de Alfonsini antes también aplaudimos a a los milicos aplaudimos a los milicos aplaudimos a Isabel Martínez de Perón que era una cabaretera aplaudimos a Cámpora aplaudimos nosotros vivimos aplaudiendo a cualquiera sí, pero estaba la vara un poco más alta pero no ninguna vara alta estamos igual que tenías un poco mejor de educación hay un monólogo de Pinti que lo puse ayer donde te dice no cambió nada lo tenemos el monólogo no sé dónde está que dice lo mismo no sé si y cuando escuchás a Tato te pasa lo mismo sí, pero no es que pasa lo mismo es que no pasó nada eso es el mismo país vamos a la noticia Cristina Cristina la charla la da después del balotaje que enseñe cómo se roba en un país cómo se saquea un país completamente en Italia que voy a enseñarle que murió Berlusconi que vaya ella 13.30 rotativo ¿por qué? ah, porque hay veda política pero él no habla de esta política el monólogo de Enrique Pinti bueno, no importa el lunes hay que terminar con la veda hay que sacarlo no sirve para nada en las redes sociales matando YouTube canales de YouTube redes además es mejor decir hablar de los políticos y no decir a mí el partido que me gusta es el opositor a lo que pasó ¿viste? ¿para qué? sí, totalmente escuchame una cosa y excepto la gente con la que hablamos recién pero me parece que todo el resto de la humanidad tiene el voto más o menos ya está no es boluda es boluda pero no es tan boluda a ver ¿qué tenemos? ¿te cuento? sí, rápido por acá nos dice Max Bavi, por lo general estoy siempre de acuerdo con vos pero eso de lavar los fideos cuando los colás acá en Italia donde vivo es motivo de expulsión del país bueno, está bien que no lo lave mira, en Italia es motivo de expulsión del país ahora va Cristina mira, es motivo de expulsión del país lavar los fideos mojar el pan en el truco ponerle queso usar la cuchara ¿qué se cree que tienen? cada uno come los fideos claro además de última ¿sabes quién inventó el fideo? Marco Polo no lo inventaron así que sic sic Max te mandamos un besito bueno, nos acabamos de pelear con la comunidad italiana no, para nada te mandamos un besito Max un abrazo al cónsul de Italia que es un divino que está acá sí bueno, dice Bavi soy hijo de italiano Dino Poggi de Piamonte los fideos se comen con la mano izquierda tenés la cuchara pero yo como los fideos y con el tenedor la enroscás con la cuchara dice Dino usar la cuchara para comer fideos es de grasa lo que sí me vi ahora sí es que el chef que está cocinando no se enrosca en algo en un palito en un palito como si fuera el control remoto de la tele escurame ¿cómo hacen eso? mi abuela calabresa de parte de mamá sí a mí me vas a enseñar a comer fideos comí fideos toda la vida ¿pero te lo servían el plato así? no el fideos se come además como se sirve mirá no se sirve como se sirve en la cocina y va el plato a la mesa se trae la fuente con fideos y estofado en medio de la mesa y de ahí se sirve no decirle que está bien que muchas gracias le mandamos otro beso Dino Dino Max divino Dino es más ¿crees que tengo una cosa? nunca comí un buen fideos en Irale en Italia ¿eh? en Italia en Italia en el único lugar que comí bien en Nino abajo de Plaza España que es un boliche muy bien ahí donde me encontré con el primer ministro pero no sé si lo comí bien porque era el primer ministro y más Italia que estaba nervioso o porque son ricos pero la verdad lo mejor fideos lo comí acá en Marcelo en Puerto Madero y en Rosa Negra la mejor pasta hay en la Parolaquia la mejor pasta del mundo pero nada en Italia no comí como por ejemplo en España no comí buena paella el arroz una sola vez que me recomendaron en el lugar donde comen los choferes de los colectivos que es un bodegón ahí comí buena pasta en Venecia yo le recomiendo si viaja ahora no creo con el Dora como está hay un boliche donde comen los venecianos que no es para el turismo a mi no me gustó porque entras y hay mucho pescado y atrás las mesas pero ahí donde comen los venecianos comen bien hay que ir donde come el pueblo no donde come el turismo hay que salir del centro ir por los costaditos y ver donde está la gente hay que salir del agujero interior hay que comer los barrios bueno viste que además en Italia hay algo que yo dije como puede ser quieren que te comas la pizza entera claro viste o sea no es que una pizza me dijeron eso yo dije me tengo que comer la pizza entera si la tenés que comer mami bueno nos sentamos pedimos una pizza y el tipo me dice y el le digo no va a comer la pizza conmigo y me dice no es una cada uno es muy finita la pizza está bien todo lo que quieras pero yo le dije escúcheme si yo recién llegué en Italia el primer día me clavo una pizza es algo robado 70 dólares cuesta una pizza te quieren vender dos 14 euros ah pero donde fuiste no no en Milán un lugar ¿sabes cuánto me comieron una pizza en el aeropuerto de México y los aeropuertos son caros 100 dólares me estás jodiendo en Cancún me estás jodiendo y encima yo dije estábamos ahí sentados varios digo dejen que pago yo no la peor decisión me quedó el culo como el sombrero de Spiri González y 100 lucuitas me jodés una pizza te juro por Dios me dejaste helada pero una pizza de qué así grande era más grande que las nuestras pero de mozarela una cebarita grande no te puedo creer cuando le pedí yo a este la cuenta me dice espere porque todavía estamos sumando se resolvían una pizza al final Italia lo agarraste al mozo Italia es tan bonita es hermoso Italia tiene mucha magia tiene mucha magia hay que cuando vayan a Roma vayan al jardín de los naranjos no fui muy rápido yo a Roma porque el avión se atrasó hay un jardín hay un jardín no sabía dónde es está en el Vaticano hay un jardín que se llama jardín de los naranjos donde parece viste esos jardines donde eh hablaban con Cleopatra con todos los canteros y hay una puerta de hierro con un agujero un agujerito y vos mirás por el agujerito y es la cúpula del Vaticano se ve perfecto es increíble mirá ya no tengo que volver a Roma y en las calles de ese jardín tiene el nombre Vittorio de Sica Sofía Loren que lindo bellísimo que lindo me parece vos caminás una noche por Roma y es como que estuviste en un sueño que lindo aparte vas viendo lugares que estaban en las películas viste tengo que volver ¿qué hacemos? estás excitando sí no 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 bueno ¿qué tenemos? bueno esto lo podríamos comentar con Pablito Montaña lo contamos hace dos meses atrás ¿qué? a ver ¡cállate! es la historia del nuevo novio de Jessica Sirio ¿por qué? un nombre vuestro ¿por qué me voy a meter en el tema? primero porque lo contamos hace tiempo atrás y porque ayer nos volvieron locos con este tema se trata de Elías Pichirilo conocido en el Pichirilo ya con ese nombre Elías ¿por qué tiene vinculaciones con la política? porque el hermano tiene el hermano asumió en el gobierno de Alberto Fernández en el Ministerio de Transporte en un cargo importante con relevancia internacional y Elías no le fue muy bien vendiendo departamentos de hecho en la firma RIMAX lo apartaron en un momento nosotros lo que habíamos contado acá ¿tiene guita y vendía departamentos para RIMAX? tiene mucha guita pero si a RIMA van a vender departamentos todos los que están sin laburo bueno el problema es que si vos vendés dos veces un mismo departamento y te quedás con ah estafada claro vendés dos veces el mismo departamento y te quedás con la plata no tengo la prueba pero los vecinos dicen que eso fue tan fue así las pruebas que una vez un vecino lo fue a buscar y es el video que nosotros hace dos meses contamos en el que se lo ve a Elías tratando de evitar que le roben un bolso que el supuesto ladrón le dice escúchame estafador nunca más le vas a sacar la plata a nadie y una vecina lo filma y dice Elías ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? y otro vecino grita otra vez quilombo con este dice que la llamó Isaurral y le dijo no me metas en quilombo porque ahí aparece la guerra de los yates porque Elías se fue a un yate mucho más grande que bandido por Europa con Jessica Sirio antes de que Isaurral se vaya con Sofía Cleriche y yo el dato que te quiero contar que es nuevo es que en el 2019 Piccirilo emitió 27 cheques sin plata sin fondos 13 millones de pesos le puede pasar a cualquiera Bavi y sin tener sin tener registros en la FIP prácticamente tiene muy poca experiencia laboral el joven Piccirilo en los últimos 6 años viajó 35 veces al exterior viajó en vuelos privados que salieron de San Fernando rumbo a Paraguay Paraguay por lo general es una escala para ir después a Estados Unidos a Europa o a otros lugares para hacer un vuelo en la escala era más barato Pichirilo Pichirilo si un large jet large jet 60 matrícula PRB que me disculpen los Pichirilo de la vida pero si alguien me dice que hace un negocio millonario conmigo y se llama Pichirilo por lo menos averiguó bueno Jessy Casillo tuvo un cumpleaños un cumpleaños fue sí no el casamiento de Fernando Colombo no lo conozco yo lo conozco lo conozco productor de Marlene y ahí apareció con Pichirilo un divino entonces empezaron a preguntar todos los periodistas de espectáculo ¿quién es Pichirilo? googlearon y dijeron ah mirá lo que había contado en el programa de Babi y Gazulla y ahí explotó todo la historia de Pichirilo que lo contamos acá diciendo ojo Jessica otra vez un novio flojo de papeles y ojo porque cuando ella llega a ese casamiento que fue al mediodía este fin de semana yo te conté les conté te conté Babi que hubo gente que no quería compartir la mesa con ella y después ella llamó por teléfono para ver por qué no querían sentarse con ella ay no porque es genial sacame una foto con vos que el gobierno está muy preocupado por las cuevas financieras y por eso está detenido hoy estaban indagándolo a Leonardo Farinha Pichirilo es muy conocido en el ambiente ahora desde las cuevas financieras porque después de que lo apartaron de RIMAX cambió de rubro y dejó el negocio inmobiliario ¿Tiene algo que ver con Isaurralde? No 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 se conocen no o sea que ya hay dos que nos cagaron porque podría ser de la misma cadena yo me levanto pero Pichirilo con dólares pobrelo en coladera se lo que quiere sí pero lo que pasa es que ahí están algunos que sospechan de un tráfico de influencias porque su hermano es funcionario que maneja alguna información importante en el ministerio de Alberto Fernández del gobierno actual entró hace algunos algunos años ¿Se acuerdan del chino de Alberto Fernández? Pobre chino desapareció con Alberto está con Alberto bueno de hecho no crean en este dólar de 950 mangos porque no hay precio porque todo este ruido logró que efectivamente muchas operaciones no se hagan así que no crean en el dólar de 950 estén atentos el fin de semana al dólar cripto que es el que va a dar el termómetro de las elecciones y el termómetro de lo que pasa y el termómetro de lo que viene así que descrean de todo lo que ven un segundito están dando el veredicto del hijo de ah de historial podemos poner la nación hija un poquito a ver bueno hoy se va a conocer la sentencia ahora en minutos ahora se está conociendo el hecho por el que fuera acusado de conformidad con el artículo 371 del código procesal penal de la provincia de Buenos Aires sentencia autos y vistos reunidos en acuerdo a los señores jueces integrantes del tribunal en lo criminal número uno del departamento judicial de San Isidro doctores Gonzalo Aquino Alberto Antonio Arturani Sebastián Hipóli Turquijo contándose con la presencia de los actuarios doctores María Eugenia Terpin y Carlos Francisco Fiorentino con el objeto de deliberar a los fines de dictar sentencia artículos 375 del código procesal penal en la presente causa registrada bajo el número 5530 del registro interno de este tribunal sorteo 596 del año 2020 seguida Pablo Gabriel Torres Lácal en orden al delito por el que fuera acusado debiendo observarse a los fines de la votación el resultado del sorteo que antecede sentencia por ello atento al veredicto que antecede el tribunal por unanimidad resuelve condenar a Pablo Gabriel Torres Lácal de las demás circunstancias mencionadas en autos a la pena de nueve años de prisión accesorias legales y costas del proceso por encontrar al autor penalmente responsable del delito de homicidio simple hecho acontecido entre las 23 horas del 31 de marzo del 2016 y las 0.15 horas del 1 de abril del año mencionado en la localidad de Tigre partido homónimo en perjuicio de María de Los Ángeles Brussoni Manuel Estorani y Francisco Javier Gotti artículos 168 y 171 de la constitución de la provincia de Buenos Aires 5, 12, 29 inciso tercero 40, 41, 45 y 79 del código penal y artículos 210, 375 530 531 bueno muy bien ¿no estaba presente el hombre este el accidente? Estorani Federico sí creo que está pero no sé si la cámara lo tomó lo estaba moviendo Estorani atrás algunos amigos estaba el intendente de San Isidro pose pose bueno al acal 9 años de prisión efectiva por homicidio simple le mandamos un abrazo grande a Estorani que esto le sacó 40 años de vida así que Freddy te mandamos un beso y si sos justicia un beso para vos y para tu familia bueno ¿qué decías Carbonell? no sé que está bueno no importa un ex novio escúchate esta un ex novio la peluquera el portero y cuatro profesores de Zumba todos ellos van a ir la semana que viene ¿a dónde? a atestiguar al juicio que España le hace ¿a quién? a Shakira ¿por qué? va a ir ahí va a ir Antonito ¿por qué? porque evadió impuestos a lo loco estamos hablando de millones y Antonito tiene que ir porque era el que le manejaba todo me dicen que tengo que darle pase bueno para un segundo ¿quién le evadió los impuestos a Antonito? no 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 lo que pasa es que hicieron todo un trabajo de investigación y quieren saber si en los lugares donde Antonito solía mandarle a ella la plata Bahama por ahí donde compran Azo si había evasión de impuestos qué sé yo pero el tema es cuando ella estuvo con Piqué que fueron dos años se terminó ya está llegamos dale yo que los cinco yo que los cinco ya está llegamos llegamos en democracia estamos ya ahora va a haber que laburar en Lula empezamos a trabajar cuánta gente desesperada ¿viste? ¿por qué? mucha gente loca noto yo gente desesperada de que loca no puedo hablar nerviosa no no creía hoy recién me estaban diciendo que de los dos lados están desesperados se están poroteando este a a los locos que sea lo que Dios quiera yo igual como me he convertido en una basura el domingo a la noche festejo tengo las dos banderas una con un león y la otra con la de tigre no me tengo que acomodar no podés delia ¿por qué no le venís a laburar esta radio delia? decíle a infantes ponete ponete de afuera laburada afuera como traete la publicidad de la otra acá te pagamos el doble de comisión delia ah estamos al aire perdón este bueno escuchá una cosa vos si gane quien gane perdimos todo porque el lunes pero no podemos hablar hoy si esto se puede decir si gane quien gane perdimos todo pero no quiere porque si no laburamos si no laburamos por más presente que pongamos esto no funciona ¿qué pensás vos? que este país hay que sacarlo adelante con trabajo pero si la mitad quiere vivir de lo que hace la otra mitad en vez de laburar tenés un problema bueno por eso que los votos son 50 y 50 hay un 50% que no labura hay un 50% que se rasca la bola que ya sabemos a quien va a votar y el 50% que labura sabemos a quien va a votar y así y si hay un video circulando que bueno no lo pasamos por razones obvias no por la veda que yo había tres mujeres que decían a quien iban a votar que decían a quien no iban a votar entonces se acerca una chica y le dice una periodista pero ¿por qué están gritando así? eran las dos o tres de la tarde y esas mujeres no hacían nada en todo el día y porque me iban a sacar todos los planes bueno ¿entendés? pero ellos la estaban pasando mira mientras los votos sean comprados no hagan escrutinio no comprabas no esto es lo mismo que comprabas no 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 para 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 hay un laburo muy fuerte de fiscalización hay un laburo muy fuerte de fiscalización vamos a ver vamos a ver mira hay tanto vendido en la argentina tanto panqueque mira como rompen los autos para robarlos mira si es lo que contaba oiga suya en la avenida Córdoba al 1300 Córdoba al 1300 bueno esto ocurrió también no me acuerdo si era Arenales por ahí en Barrio Norte que también el mismo modus operandi esto ocurrió hace un mes se bajaron era una salidera se bajaron de dos motos y cada uno rompió una ventanilla del auto ¿sabés con quién te rompe la ventanilla? ¿con qué? con una bujía de auto no con la punta de una bujía de auto se rompe el vidrio pero pero bueno va a ser peor esto si no hay justicia me parece que hay una cosa que pasa en las transiciones que uno empieza a notar cierto desorden en las fuerzas de seguridad vos fíjate que en la ciudad se fugaron hubo tres fugas de presos en un mes y medio una tras otra rarísimo todo ¿cuál es lo que está pasando? la ciudad está un poco abandonada sí es como que pero lo que yo digo es la transición genera una especie de zona gris en las fuerzas de seguridad yo tengo una cosa en muchas cosas cuando yo pregunté el otro día cayeron una banda de escuchantes de nosotros de listas dos mil personas escuchadas esa banda además de querer extorsionar periodistas y jueces lo que se le caía era la información de los amigos y vecinos que llamaban o sea que vos me llamabas a mí yo lo expliqué esta manera y nadie lo escucha vos me llamabas a mí y me decían che Bobby yo soy Marta voy a sacar diez mil dólares del banco tengo miedo no anda tranquila en qué banco está en el banco de la pistola listo esos tipos le vendían la información a los chorros querés una salidera tráeme el 10% de la que mira yo describo esto que se encontró hoy tengo material sobre ese caso siguen investigando lo parado sí claro yo describo esto que se encontró viste el alef el cuento del alef que es un punto que contiene todos los puntos es como un punto que contiene el infinito que tiene es tanta información que todo tiene desprendimientos y es esto que vos decís y el otro día alguien me explicaba que en medio de la por un lado tuviste la guerra entre los espías pero después durante este llamémosle gobierno ¿qué fue esto? ¿fue un gobierno? ¿qué fue esto? ¿un desgobierno? ¿una interna? ¿una guerra? una gestión fallida de gobierno con un objetivo consistente y coherente durante el tiempo que fue la impunidad de Cristina más allá de lo que pasara con la gestión en este tiempo terminó produciéndose tal caos en lo que son las filas de inteligencia que se empezó a terciarizar todo empezó a descontrolarse y ese descontrol que es parte de la responsabilidad obviamente el presidente hace un mes decía no, yo ninguno de sus celulares está espiado por nadie y hoy te enterás que en forma ilegal en una estructura paralela estabas espiado a ver ¿qué digo? esa responsabilidad del agujero negro en que convirtieron el mundo de la inteligencia si es también de quienes tenían la responsabilidad del gobierno y esto que pasaba a la vuelta que se sigue investigando lo que hay en ese material da prueba de eso ¿entendés? y nunca se porque todos me decían no, esto pasó siempre porque na 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 ok suponíamos y teníamos indicios de que pasaba por esto por esto por esto pero abrirlo y ver la caja negra no pasaba perdón tener los nombres de los culpables y que sigan en los cargos bueno, eso no renunció nadie no, no, y los jueces no llamaron a nadie no, pero aparte son cargos sensibles no es que eran administrativos bueno, a mi criterio porque acá hay una discusión vos por qué mandás a detener a una persona la mandás a detener o porque puede fugarse o porque puede entorpecer la causa la causa o porque puede cometer otro delito en mi humilde apreciación el funcionario de la AFIP sentado en la AFIP es un peligro porque puede borrar lo que sea entorpecer la causa vender información entonces en fin ahí también juega lo que el juez es el que le negó la detención al fiscal no sé cómo va a seguir eso espero que el juez no esté enchufado por la causa y no le hayan bajado a línea ¿sabés qué? hay cosas en las que sí tienen incidencia las elecciones ¿en esto? mirá hay cosas que sí tienen incidencia las elecciones hay jueces que dan vergüenza pero que te no sea uno pero las elecciones van a tener incidencia para mí en el futuro de muchas cosas porque hay como en el mundo como en este valle de lágrimas que habitamos en el mundo de la justicia en el mundo de la política se cuecen avas hay de todo tenés los probos tenés los chorros tenés los que juegan para el bien y los que juegan para el mal en el medio está la constitución temblando de miedo de que se abusen de ella y todos nosotros ¿entendés? o sea con lo cual hay que ver también las elecciones por el rumbo de todas estas cuestiones bueno Dios salve América me voy ¿vos venís el domingo? por supuesto ¿a qué hora venís? a mí no me cito a nadie ¿qué seré? ¿un pario? a vos no te citan a mí me reemplazan por favorito a ver llamalo al pelado al director por favor llamá si no debe estar se va a comer hasta 4 de la tarde 5 por ahí no te quisieron molestar nadie me dijo que tenía que venir viene Johnny Viale viene Longobardi que no soy periodista me están ninguneando ya me ningunearon en la foto para mí que tenés privilegios y no te hacen laburar el domingo puede ser ¿por qué? yo laburo y él no ¿eh? porque yo laburo y él no eso es al revés claro él es casta vos sos casta no pero hay hay un cierto ¿por qué? hay un cierto dejo que están obligándome a replantearme el año que viene no Bobby chau ahora que nos llevamos bien no no jodas chau chau